A Blue que Gustalema la vimos con su mamí Sharon quien se estaba preparando para maquillarse para salir y Blue estaba muy tranquila pero te llenarás de ternura al ver a Blue sacar a su mascota a sus perritos de paseo Hola chicos, buenas tardes, estoy preparando muy rápido para el restaurante Vamos Ah, estás hablando de la espeja, la espeja Te estoy maquillando 3 productos que uso todos los días para natural makeup Ops, no sé si es la tapa, donde está la tapa 3 productos, Tatcha Lipmas, Hourglass Concealer Y la $1,00725 Un salto de tachita Y el agua Y el agua Oh, mikorrito No ¡Gracias!